bienvenidos manitas en colaboración con la tienda con idea de manualidades y labores hoy os traigo este colgador para llaves o bisutería muy fácil de hacer en la cajita de descripción del vídeo os dejo los enlaces a la tienda ya los productos que voy a usar en esta manualidad así que no perdamos más tiempo y acompañarme que empezamos lo primero que tenemos que hacerle es pasarle una lija es una lija de grano fino pasamos por toda la superficie para quitarle astillitas o imperfecciones y con un trapo seco o húmedo como prefiráis le retiramos todo el polvo y lo siguiente ya es darle color yo voy a utilizar esta pintura acrílica de artist cromática de la marca daika en un color lima vamos a aplicarle una capa a todo el panel y lo dejamos secar una vez ya se nos ha secado vamos a coger restos de una vela parafina y vamos a ir frotando por los bordes y por las zonas que queramos que después se levante la pintura que le vamos a aplicar encima porque yo lo que quiero hacer para decorar esta tabla es un decapado y ahora con un pincel o una paletina que esté limpia y seca vamos a quitarle los restos de la cera el siguiente paso aplicarle una capa de pintura acrílica blanca y la dejaremos secar ahora que ya está seco vamos a coger una lija de grano fino y vamos a ir pasando lijando toda la superficie y veréis por las zonas donde hemos aplicado la superficie de la cera lo rápido y fácil que salta la pintura veis y si no tenéis lija pues con un estropajo de estos de aluminio también lo podéis hacer limpiamos el polvo y ya tenemos el decapado hecho lo siguiente será hacerle el decoupage yo voy a utilizar este papel para decoupage de la marca daika que tiene muchos diseños de cenefas florales tenemos que escoger cual nos gusta más y recortar lo que yo voy a hacer va a ser rasgarlo no quiero que me quede el papel con el corte tan recto y cerquita del diseño con los dedos rasgaré así se crea una pelusa del papel y hará que se integre mucho mejor en el trabajo pues ahora con cola para decoupage vamos a empezar a pegar lo que hemos recortado el papel de arroz es más rígido que una servilleta tiene más consistencia si queréis yo lo voy a pegar en plano entonces no haría falta pero imaginaros que queréis hacer el decoupage con este tipo de papel en algo redondo que tenga forma bueno pues lo primero que tenéis que hacer es con una toallita húmeda humedecéis un poquito el papel y así se os hará más fácil darle la forma a la hora de hacer el decoupage en esta ocasión no importa porque ya digo es plano y no habría ningún problema aplicamos una capa fina pero bien extendida y colocamos el papel donde queramos que vaya y del centro hacia afuera vamos pegándolo así con todas las piezas ya se nos ha secado el decoupage y ahora con un stencil y un pincel de estarcir vamos a seguir decorando ya lo podríamos dejar así pero para que veáis que con diferentes técnicas podemos decorar esta tabla coloco el stencil y con la misma pinturita el mismo verde lima mojamos retiramos el exceso centramos y a pequeños circulitos algo que sea ligero vamos marcando vamos a ver ¿Veis cómo queda? Bueno, pues ahora en la tablita siguiente vamos a hacer la parte del estensil que le falta. Y ahora para terminar ya de decorar, que lo podríamos dejar así, pero para que veáis que hay otra manera de poder decorar, yo voy a coger estos tres tonos, el mismo verde lima que he utilizado, un rosa bebé y un marrón chocolate, que le vaya a todo el conjunto que estamos haciendo. Y con un pincel de cerdas duras o con un cepillo de dientes vamos a mojar, por ejemplo en este primer color, yo me he puesto un guante para no mancharme demasiado, y vamos a hacer salpicaduras, con el dedo así. Vamos a empezar a salpicar por donde más nos guste. Y vamos a ir combinando estos tres colores. Para protegerlo, yo le he aplicado un barniz en spray en acabado mate. Le he aplicado una capa y ya lo tengo seco. El barniz que podéis utilizar, yo siempre utilizo este, pero vosotros podéis utilizar el que queráis, el que tengáis en casa. Y ahora voy a colocarle estos colgadores que, como veis, son diferentes, pero los que tengo ahora mismo son estos, no tengo más, así es que los voy a combinar. Los voy a presentar primero, a ver donde más me gustan, y con sus pequeños tornillos los voy a ir atornillando. Y ya está terminado. Rápido, sencillo y precioso. De esta manera quería enseñaros que con cualquier técnica podemos decorarlo. El decapado, que no os gusta el decapado y os gusta más un craquelado, también queda bonito. ¿Qué lo queréis forrar de papel? Pues cada lama forrada de un papel diferente, también precioso. Con tela. Que no tenéis stencil, pues simplemente con las salpicaduras queda precioso. No tenéis papel para decopas, pero seguro que tendréis alguna servilleta que algún motivo os guste. Yo lo he hecho para colgar llaves, bisutería, lo que os apetezca colgar aquí. ¿Que no queréis que sea un colgador? Pues se me ocurre que también puede ser una base para colocarlo en la mesa, si tenemos que servir algún recipiente caliente y no queramos estropear la mesa. Ya veis, técnicas, admite las que queráis. Espero que os haya gustado y me regaléis dedito arriba. Suscribiros al canal y sobre todo, sobre todo, compartir este trabajo en vuestras redes sociales porque es algo que me ayuda un montón. Recordad que en la cajita de descripción del vídeo os dejaré los materiales que he utilizado para hacer esta manualidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.